Música Mi proyecto actualmente es Noemi Wines. Soy enóloga y propietaria de una boteca artesanal con 15 hectáreas de viñedo. La motivación fue mi formación, mi experiencia y mi pasión por la viticultura. El consejo que le daría a una mujer en el entorno rural sería que no se sientan solas, que se comuniquen con mujeres con un proyecto parecido al suyo, si no es en su pueblo, que sean pueblos de alrededor. Cuando se hace algo nuevo, algo diferente, pues automáticamente se está haciendo de espejo, sobre todo hacia chicos y chicas más jóvenes. La mayor dificultad que he tenido en el entorno rural fue cuando empecé que la figura de la mujer no se le cuesta de que se vea como autoridad. Y por supuesto, pues los primeros años las inversiones hasta que se van rentabilizando también cuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!